de la inclusión total. Estamos aquí apoyando a la señora Lilia como madre de familia. No venemos a luchar por un partido, venemos a luchar por la sociedad, venemos a luchar por Daniel, ya que el Partido Republicano se caracteriza por la vida, la libertad, la sociedad. Entonces estamos aquí para apoyarla a hoy, mañana y cuando se necesite. La señora Lilia Payán. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, bueno pues, pues agradezco esta oportunidad, le he comentado muchas veces aquí a los compañeros del partido que pues Daniel tiene 24 años, mi hijo tiene síndrome de Asperger y pues durante 24 años he estado tratando de ser la mamá que él necesita, mi esposo, su hermano, la familia que conformamos. Hemos trabajado durante todos estos años para darle las mismas oportunidades a Daniel que tiene cualquier otro joven, cualquier otro niño. Siempre ha sido una lucha pues nosotros solos con un grupo de personas a veces muy reducido, quien nos quiere escuchar, quien nos quiere apoyar, cuando hemos tenido dificultades de inclusión en todas sus etapas de educación. Y pues ha sido una lucha muy lenta porque pues siempre pues ha sido de uno a uno. Ahora surgió la oportunidad de que personas aquí cercanas conocen a mi hijo y lo invitaron. Mi hijo acaba de terminar su carrera, es ingeniero en ecología, tiene su título por excelencia académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Sol, Técnica y Tecnología, donde recibió, no saben todo el apoyo a esa escuela, sí es inclusiva, y los maestros todo, y él acaba de recibir su título profesional. El problema con Daniel no es intelectual. Daniel tiene muy alto superficie intelectual, es capaz de redactar una propuesta de ley perfectamente, pero su problema es de socialización, la parte de la interacción social, es una discapacidad psicosocial, él es de batalla para interactuar, él se entraba un poco cuando habla, porque según nos dijo siempre su neuróloga que para cuando Daniel quiere expresar tres palabras, él ya redactó diez páginas de su cerebro y pues está decidiendo cuáles son las palabras óptimas para usar, siempre las más complicadas, siempre las más difíciles, pero así las elige, él así se comunica, es excelente para redactar, y pues obviamente sus calificaciones en la escuela siempre lo hablaron. El problema le digo es que mucha gente a veces piensa que Daniel es, no sé, grosero porque él dice las cosas sin filtro, él todo lo que piensa tal y cual, y pues yo y mi esposo, mi hijo hemos tratado de ser congruentes con él, digo ahora que, pues que subió esta oportunidad y que personas, me digo afines, lo conocen, y pues lo invitaron porque, por paridad creo que, por la cuestión del apartado de discapacidad, porque es una discapacidad, porque él tiene que enfrentar muchas barreras todos los días que no tienen las personas que son, este, neurotípicas. Entonces, es una discapacidad, está registrado en la Convención para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ahí viene el concepto de discapacidad, que no es el concepto que generalmente vemos, o sea, hemos avanzado mucho en la discapacidad motora, por ejemplo, en la sensorial, pero cuando es una persona con autismo, pues no tiene rasgos físicos. Entonces, pues la gente dice, no, es que él no tiene discapacidad, y sí, tiene una discapacidad porque es una lucha diaria para que sea aceptado en la interacción social, porque luego, este, le digo, parecerá que está siendo un joven grosero, que está siendo un joven maleducado, o porque hace un comentario, este, a veces le dice, ahorita me decía que una señora traía sus labios, sus dientes pintados con lápiz labial, y que le dijo, oiga, ya se fijó, y luego le dice a otra persona, es que no se debe decir, digo, bueno, fíjense, todos pensaríamos, ¿cómo le vas a decir a una persona así? Él lo dice, y la persona se lo agradece, o sea, él no tiene filtro para decir ese tipo de cosas, es algo tan sencillo como eso. Bueno, pues el partido le dio la oportunidad, nos dio la oportunidad a nuestra familia de que, pues, de que más personas escuchen la voz que nosotros hemos tratado de ser, de que sea escuchada durante muchos años, y que, pues, ahora parece ser que hubo muy buena respuesta, y que ahora mucha gente se está interesando, primero que nada, que conozcan sobre el autismo, que conozcan, este, en particular, el 18 de febrero fue el día del Asperger, hubo mucha respuesta también, pero luego me doy cuenta que está ahí tanta desinformación, y que es importante que más gente conozca, que más gente sepa del autismo, para que esas barreras sean cada vez menos. Entonces, pues, esta oportunidad de que el partido le da a Daniel, de que él encabece el trabajo para que el autismo sea visible, que las personas con el autismo se visibilicen, y que usted nos ayuden para que todas esas personas, a través, a lo mejor, de la representación de Daniel, pues, puedan tener también las mismas oportunidades. Todo lo que nosotros logremos, lo que Daniel logre, este, va a repercutir en todas esas personas que tienen autismo. Estadísticamente, de cada 115 personas, hay una persona que se encuentra con el trastorno al espectro autista, en cualquiera de sus características. Entonces, pues, este, pues, yo les agradezco mucho que estén apoyando. Ahora, la causa, yo espero que sí le den su registro para que él pueda, este, visibilizarse más y pueda hacer, este, pues, hablar, hablar por todas las personas que es lo que él quiere. ¿Sí? Daniel, este, como les dije, se le complica la socialización, él no quiere que le tomen fotografías, o sea, él ya se tomó una fotografía y él, este, sí, puede sentirse un poco presionado si se le acercan todos, entonces, este, les pido, por favor, que respeten esa parte. Hoy está en esa situación. Yo creo que la práctica que le va a participar con ustedes, con todos ustedes, lo va a hacer, de eso se trata. O sea, imagínense de la oportunidad que él va a tener de interactuar. Nosotros siempre le buscamos escenarios donde tiene que interactuar, donde lo forzamos interactuar. Pues este va a ser un enorme escenario donde él va a tener poco a poquito la oportunidad de desenvolverse un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, pues, muchas más gracias. ¿Cuál fue el argumento de la autoridad electoral? Porque tengo entendido que por acción afirmativa se tiene también que comprobar que efectivamente hay una discapacidad permanente. No sé si Daniel te padece de este síndrome o está en esta condición. Yo no sé si lo comprobó o a veces usted explica, señora, por favor. Sí, bueno, Daniel, este, otra cosa es importante que sepan, o sea, el autismo no es propiamente una enfermedad. Él no está enfermo. Él nació con una condición que va a tener por toda su vida. Así lo importante es que cuando se diagnostica a temprana edad, pues hay muchas posibilidades de terapia, de medicamentos que le ayudan en la etapa de su desarrollo, en el crecimiento. O sea, hay medicamentos que hacen que su cerebro se vaya madurando paulatinamente conforme a cómo va creciendo y que pueda permitirle que a la edad de los seis años la información que debe recibir, a la edad de seis años la reciba completamente. Sí, y que la de los once años la reciba completamente. Entonces, si él no hubiera recibido todo ese apoyo, pues a lo mejor la condición que tiene ahorita de estar postulado para una candidatura, pues no sería suficiente, ¿verdad? Bueno, él nació así, nosotros somos derechohabientes de pensiones civiles del Estado y desde los tres años, a raíz obviamente de señalamientos en el kíner, en la guardería, y entonces empezamos a acercarnos con el pediatra y el pediatra lo pasó a neurología, la atendió la doctora Ana Carolina Aguilar en aquel tiempo, que es una neuróloga pediatra, pues que creo que es bastante conocida y que tiene mucha mucha también por lo del autismo. Ella trabajaba para pensiones, se le hicieron todos los estudios correspondientes y el diagnóstico ahí está, está en su expediente, en su expediente de 24 años de edad, lo tiene en pensiones civiles del Estado, ya le pedimos a pensiones una constancia, pero pues nosotros, lo que pidió el Instituto Estatal Electoral fue un documento oficial que acredite su condición de discapacidad. Yo me eché un clavado en los documentos que tengo de Daniela y todas sus recetas donde han pasado por los mil medicamentos, por los mil estudios, ahí encontré una receta, una receta en su documento oficial, donde decía su nombre y su diagnóstico y la firma del pediatra. Pues creímos nosotros que pudiera ser suficiente porque es un documento oficial, se lo anexamos a la solicitud y pues ellos dicen que es un documento oficial o que no lo presentamos, entonces ya lo pedimos en pensiones, quiero que sepan que también en pensiones estuvieron muy abiertos a escucharlos, nos van a emitir en esta semana, ya ahorita ya no, o yo creo que no, pero el lunes ya vamos a tener una constancia ya de pensiones civiles del Estado formalmente, donde este acredita su condición para que si el Instituto la requiere como tal, pues ahora sí ya la van a tener. Seguramente, ¿verdad? Entonces, no hemos recibido la notificación formal oficial del Instituto al partido en donde se mide o se acepta, todavía no la tenemos. Anoche, todavía a las dos de la mañana, nuestro representante anteriormente nos dijo que ya se había dado una apertura en el sentido de que podrían aceptar la candidatura de Daniel, no hemos sido informados de manera oficial. Una vez que nos informen, tenemos cuatro días naturales para la impugnación, entonces si la señora, obviamente vamos a pasar por el filtro de la señora, México Republicano estará acompañando en todas las decisiones a la señora, si ella decide, si ella decide que vayamos a impugnar, vamos a impugnar. Si ella dice que la siguiente parte es interponer sendas, denuncias por discriminación, que yo creo que es un asunto de que los consejeros electorales se mostraron insensibles, ¿verdad? Es lo que nosotros alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque es un asunto práctico, es un asunto en donde Daniel estuvo antenoche, antenoche a las doce de la noche, a la medianoche, estuvo exponiendo ante los consejeros y obviamente yo creo que si ven a Daniel, si ven cómo se expresa, no es un asunto que sea sencillo porque es un asunto de peritaje médico. Entonces aquí el asunto es si ellos no lo ven en primera instancia, pues yo creo que es un asunto de insensibilidad. Entendemos la parte de la presión que traen con todo el Estado, con todo este desorden que se trae por el tema de las candidaturas, de que las cancelas, de que las sustituyes y en donde aprovecho para decirles a México Republicano le fue muy bien en términos generales, ¿verdad? Tenemos preautorizadas 38 candidaturas a municipios, tenemos preautorizados 22 candidatos a diputados locales y tenemos preautorizadas la fórmula de seis candidatos plurinominales en donde yo pues obviamente encabezo la lista y aprovechamos ¿para qué? Pues por nuestros candidatos a diputados que se encuentran aquí por parte de la capital. Obviamente nos da ya esa bandera para poder encabezarla una vez que estemos en el Congreso y generar leyes y lo primero que decía y nos pedía anoche la familia de Daniel en el sentido de lo primero que vamos a proponer, la primera iniciativa de ley de México Republicano será modificar la ley de pensiones civiles del Estado. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que nos vamos a comprometer, pero no solo eso es la condición que tiene Daniel, sino todos los que padecen estas condiciones, ¿verdad? No solo Daniel, sino todas las discapacidades y es esa lucha social que encabezará México Republicano y Chihuahua. Soy la Universidad del Pontero de Inferno 24. No sé si me puedo dar una opinión respecto a este proceso que se ha estado llevando a cabo en el IE, en el IE, en donde fue muy criticado la tómola que se hicieron. Bueno, primero, para poner en contexto, normalmente en cada proceso, cuando te pedían y hacían la solicitud de registro, tú como partido reunías los documentos e ibas y los entregabas y te daban un acuse de recibo. Entonces estamos hablando, nosotros registramos aproximadamente 1.200 candidatos en todo el Estado, titulares y suplentes. Entonces, hay unas reglas, hay condiciones, hay criterios para poder ingresar esto y por primera vez, esto, los registros, tú ibas como partido político e ingresabas los documentos y ellos te los calificaban. Entonces ahora implementaron un sistema digital en donde toda la carga, toda la carga del registro corrió a cargo de los partidos políticos, todo. En un asunto, en una asamblea, en una reunión del consejo, obviamente acompañamos esta decisión porque creímos que era más práctico. Cuando nosotros nos encontramos el nivel de dificultades, porque de repente se caía el sistema, eran 3, 4, o 5 horas que se iban y no podías empezar a cargar. Obviamente lo fueron resolviendo rápidamente. Sí es más práctico. Pero, ¿qué sigue de eso? Una vez que nosotros ya subimos todos los documentos, nosotros realmente esperábamos la calificación y se fueron porque, aparte, otra novedad, es la implementación de las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones acciones afirmativas? Darle visibilidad y la inclusión, que eso es lo que nosotros estamos acompañando a la señora Lilia. Es una incongruencia que pides que se incluyan a sectores de la sociedad que han sido olvidados y que no han sido incluidos y que nosotros estamos por la inclusión total. Sí, diversidad sexual, minusválidos, discapacitados, jóvenes y los indígenas. Entonces, es una incongruencia que te piden que participes y que incluyas a estos sectores de la sociedad marginados, olvidados y que llegas y lleves. Y obviamente lo primero que hicieron fue negarnos todas las candidaturas indígenas y decirles, tenemos, y el otro tema, la cuestión de la paridad. Entonces, todo este tipo de criterios los tienen que revisar, los tienen que calificar. Y es cierto, somos ocho mil o nueve mil candidatos de todos los partidos en todo el Estado. Es un mundo de documentación, es un mundo burocrático, lo entendemos. Y como ellos, pues nosotros terminábamos labores a las cinco o seis de la mañana con nuestro equipo de registro. Fue muy estresante, fue muy pesado, pero imagínense ahora ellos también que traían toda la carga de todos los partidos. Lo entendemos, esa parte también nosotros somos sensibles. Pero lo que no entendemos es cómo por una insensibilidad eres incongruente con el asunto de por qué. Si pides la inclusión, pues tú mismo la rechazas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un asunto documental. Nosotros ingresamos al sistema todos y cada uno de los registros con la mayor calidad posible. Fueron un grupo de muchachos jóvenes que integran el área de registros y obviamente por la frescura de ellos, por su apertura mental, por su tranquilidad, por sus conocimientos. Todos saben de computación, todos saben de sistemas. Y eso nos ayudó muchísimo. Cinco gentes, ¿verdad? Teníamos para ese trabajo para mil gentes, más de mil registros. Entonces, yo la verdad creo que hicieron un trabajo maravilloso. Estamos muy agradecidos con el área juvenil del partido, que se especializaron, se capacitaron previamente para ello. Duramos doce semanas. Doce semanas duro y dale, duro y dale todos los días hasta altas horas de la madrugada. Y solamente la fuerza, la capacidad y la fortaleza de los jóvenes era lo que nos podía llevar. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos estar a las once o doce de la noche y ya estábamos bloqueados. Estamos hablando de esta narrativa de los registros. Pero eso es lo que yo creo. Creo que es un asunto de insensibilidad. Estamos esperando la definición o que nos den la definición ya formal de si aceptan o no aceptan ese asunto del hortizo. ¿Por qué? Porque hay otras observaciones en todo el Estado, en otros municipios. Pero preautorizados ya tenemos los 38 municipios que subimos. ¿Cuántos vamos a impugnar? Eso lo estaremos viendo con nuestros operadores en cada municipio. Adelante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La mayoría es que les falta un documento, una constancia de residencia y podemos ver que la INE es uno de los documentos que acredita el domicilio. De hecho es más que nada en ese sentido. Y luego en el tema fueron dos candidaturas indígenas que nos tumbaron en Buenaventura, en donde es la fórmula indígena y es el asunto. Vemos el fenómeno. Estuvo también con nosotros ahí el jefe supremo de los gobernadores indígenas en el Estado, ahí acompañando en el Instituto. Propiamente él no es miembro de México republicano, pero acompaña porque le pedimos a él, platicamos previamente con él y le decimos este tema de la inclusión y obviamente ellos estaban muy contentos. Llevamos una fórmula completa, total, de candidatos indígenas en Maguarichi. Llevamos una fórmula casi, casi completa de indígenas en Guachochi. O sea, eso es congruencia y eso es parte de lo que el México republicano quiere dar en el tema de la inclusión. Por ejemplo, en Janos llevamos una planilla totalmente de mujeres, en Janos, 100% mujeres. Entonces, somos congruentes, sabemos que hay esa necesidad de participación, la gente quiere participar. Y en el tema de la discapacidad, Daniel es el ejemplo, es el ejemplo nítido de lo que es la inclusión y nosotros estamos convencidos de eso. Por eso nosotros hemos sido muy, muy responsables en el manejo de la información de Daniel, porque primero le tenemos que pedir permiso a la señora, primero, porque es un tutor, es su madre. Y luego de ahí cuidar, de hecho ayer estuvimos con dos especialistas para este tema, para que le explicaran a nuestros operadores, al área de comunicación, de cómo tratar mediáticamente este asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Daniel tiene una condición súper especial. Entonces, por eso el asunto. Entonces, son observaciones documentales, que por alguna razón, bueno, pues encontrarlo, decía el asunto, hay mucha migración indígena. Este muchacho que nos bajaron en Buenaventura es de Guachochi, lo avaló el gobernador, ingresamos el documento, pero estaban aferrados a que le digamos que hay una constancia que él vivía y ¿por qué se va? Buenaventura, el Valle de Buenaventura es un área agrícola, es un área agrícola y hay una migración, no hay trabajo en la sierra y ellos se van a donde hay trabajo. Fue lo mismo en el caso de Ahumada, ¿verdad? Las fórmulas indígenas que obviamente vamos a inclinar, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Juárez nos tumbaron la candidatura propietaria de la sindicatura de Ciudad Juárez. La señora licenciada Gabriela Reyes Arzate es una empresaria reconocida, nació en el estado de Michoacán y tiene más de 10 o 14 años viviendo en Ciudad Juárez. Les hicimos llegar todos los documentos que avalan que ella vive en Juárez, que tiene su credencial de elector, es de hace 8 o 9 años, la anterior, y el asunto es que ella, por cuestiones de que se le iba a terminar la vigencia, ella decide cambiar la credencial y no se la avalan y por eso nos cancelan la candidatura, que ya tenemos lista la impugnación. Entonces, es un asunto de insensibilidad y es un asunto de discriminación también. ¿Por qué? Porque la señora ciudadana chihuahuense lo demostró. Aunque no nació en Chihuahua, ellos dicen que no nace en Chihuahua. Entonces, espérate, somos ciudadanos, somos mexicanos todos y la condición ahí, la ley dice, el requisito legal es ser mexicano y ser ciudadano chihuahuense. No dice que hayas nacido en Chihuahua. No es, y además Chihuahua es y Juárez, sobre todo vemos el asunto de la migración que siempre hay de tanto nacionales como extranjeros, ¿verdad? Y entonces vemos cómo está lo que está pasando en el asunto de la migración ahí en Ciudad Juárez. O sea, este fenómeno nos dice cómo se conforma la sociedad en Ciudad Juárez. Y nuestra candidata a la sindicatura es el ejemplo del empuje y de la cabida que le da Ciudad Juárez a todos los ciudadanos del mundo, ¿eh? Adelante. ¿Se sabe si Daniel fue el único candidato con respecto autista de todos los partidos? ¿Fue el único registrado? En este momento no tenemos la información. ¿Por qué? Porque nos están dando información por partido político. Me imagino que es por el derecho de la privacidad de la información o algo, desconozco. Pero tal vez a través de transparencia o no sé si vaya, debe de hacer un comunicado oficial en el instituto. No sé si eso lo van a manejar, ¿verdad? Gracias. 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 Te lo tenemos ahorita su servicio médico vigente y pues esperamos que lo mantenga y estamos este ahorita de otras instancias desde hace tiempo este haciendo un trámite ¿para qué? para que se le reconocla su discapacidad de por vida y que pueda mantener su servicio médico de por vida, de pensiones. Sí, entonces pues ese es por la por lo que nosotros hemos iniciado. Iniciamos este procedimiento y pedimos los documentos ya no se habíamos pedido y este pues coincidió con eso. que surgió esta oportunidad y pues ahora ya se agilizó todo, ahora si ya nos agrada el documento que nos va a servir para ambos lados y nos acompañamos en esta lucha ¿Alguna otra pregunta? Los invitamos a que nos acompañen hemos preparado un desayuno para ustedes ojalá y sea de su agrado y muchísimas gracias por sus atenciones nosotros estamos a sus órdenes creo que le pido a la señora a nuestra candidata, a la presidencia municipal la licenciada Hilda Sánchez que haga esta invitación formal Los invitamos a que nos acompañen a desayunar de antemano les damos las gracias por acompañarnos y recalcarles que México Republicano es un partido que quiere servir y servir con responsabilidad y vamos a apoyar a la señora Lidia Payán cuanto sea necesario hasta el final Muchísimas gracias por estar aquí Aplausos 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 Aplausos